El míster nos había insistido durante toda la semana que era uno de los partidos más difíciles por lo que representa de no jugar contra un Barça o Madrid y de un equipo con, aunque no sea menos nivel, menos nombre, sabíamos que sería muy difícil. Es verdad que la primera parte nos ha costado un poco. Ellos estaban alternando presión, pero era muy difícil encontrar el espacio y a nosotros nos ha costado un poquito. Pero bueno, yo creo que sobre todo hay que destacar la capacidad de remontar del equipo, que eso es increíble. En primera de hoy en día, si no eres un equipo grande con un presupuesto grande, no diré imposible, pero casi. Y nosotros hemos logrado, que es una cosa muy difícil, pero bueno, sabemos que todavía queda muchísima liga. Entonces, tenemos que disfrutar esta semana de parón de todo lo que hemos hecho, de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Pero bueno, seguir pensando ya en el próximo partido. Estoy muy contento. Ya desde el año pasado que era muy difícil entrar. Siendo joven empecé y terminé al menos jugando. Y este año, desde que ha llegado al míster, tengo que agradecer la confianza que me está dando, que también sigo siendo un chaval muy joven, que lleva apenas partidos en primera división. Y la verdad que agradecerse mucho tanto a él como a los compañeros que me están ayudando mucho también. Dar las gracias a la afición. Yo siempre intento dar lo mejor de mí. Es verdad que a veces sale mejor y a veces salen peor las cosas, pero como siempre, la afición es el jugador doce y hay que agradecerse siempre a mí. ¡Suscríbete al canal!